Este domingo la policía de Afganistán lanzó una operación de búsqueda y rescate para encontrar el pedagre paradero de varios ciudadanos desaparecidos en la provincia de Kandahar, en el sur del país. Cerca de 270 personas fueron secuestradas presuntamente por militantes tarifanes en esta región antigua fortaleza de los insurgentes. Al menos siete de los secuestrados fueron hallados sin vida el dábado. Ningún grupo se ha inajusticado la responsabilidad, pero la policía señala a los tarifanes. También en Kandahar, insurgentes y agentes policiales intercambiaron disparos en dos enfrentamientos separados que tuvieron lugar el sábado. Según la policía, cerca de 20 militantes y cuatro miembros del personal de seguridad perdieron la vida.